Siempre han contado y van a seguir contando con el apoyo del Ayuntamiento en la celebración de este importante evento de la danza. Es uno de los actos de los muchos que se celebran cada año en el municipio donde más participación hay, tanto de las personas que están ahí en el pabellón, en la cancha o incluso de sus propios familiares y de espectadores que son amigos de la danza y que disfrutan ese día.